Si vas camino al interior del país, hace una parada en Peace Burger & Grill, restaurante, bar, entretenimiento, Harinos Mall, PNN, teléfonos 9086330. ¡Presorados! ¡Fuega! ¡Salen los pilotos, señores y señores! ¡Salen! ¡Ahí lo vemos! ¡Entran al pozo! ¡Entran al pozo! ¡Señores y señores, señores! ¡Salen! ¡Señores y señores! ¡Salen! ¡Señores y señores! ¡Sigue avanzando en iguana! ¡Sigue avanzando en iguana! ¡El cantor! ¡El cantor del pozo! ¡El cantor del pozo! ¡Estamos ganando en la pared! ¡Ahí vemos! ¡Sale el francier! ¡Sale el francier! ¡Sale el francier! ¡Ahí vemos! ¡No hay hacia abajo! ¡No hay hacia abajo!! ¡El tractor pendiente! ¡El tractor! ¡Alredo La Loma! ¡Alredo La Loma! ¡Quieren escuchar el público! ¡Quieren escuchar una brilla! ¡El público apoyando a su piloto favorito! Lentamente, lentamente está avanzando El Frontier Está avanzando lentamente La iguana esperando la ayuda de la Retro Ahí vemos, sube la Lomas y la Frontier La Retro que salga, la Retro que salga Sigue avanzando la iguana, viene la iguana Sigue avanzando la iguana Se acerca la meta de la iguana Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Quiere escuchar al público, ¿dónde está el público? Y pasa la meta de la iguana ¡Gracias! Gracias por ver el video.